Creo que estamos listos para comenzar. Bienvenidos a todos. Este es el primer debate público acerca de las drogas aquí en la voz en el Foro Económico Mundial. Estamos realmente fascinados porque es un hecho histórico. Y tenemos aquí un extraordinario panel. Voy a romper el protocolo frente a los organizadores. Por favor, les voy a pedir que dejen los teléfonos encendidos, pero por supuesto en silencio y pueden compartir también entonces las ideas y todo lo que aparece aquí. Sí, nos alegra mucho poder compartir esto junto con el Foro Económico Mundial. Como les dije y antes de presentar a los panelistas bien conocidos, les voy a dirigir la atención hacia las caras que están en el fondo y el hecho de que hoy tratemos este tema a nivel tan elevado, porque son personas que están involucradas en los derechos humanos, en su defensa y que tienen una perspectiva mundial sobre la cuestión. Pero también tratamos un tema que afecta a personas de todas partes, desde los campos de cultivo de Afganistán, hasta las calles de Nueva York o de México. Y tengan esto presente al avanzar en nuestros debates de aquí. Primero, Kofi Annan, muchas gracias por estar aquí, presidente de la Fundación Anana y ex secretario general de la ONU. Tenemos al gobernador Rick Perry de Texas, gobernador hace 13 años que está en su puesto en Texas. Gracias también por estar aquí, me honra estar aquí, dice el señor Perry. Es importante que Estados Unidos está cambiando sus políticas y tenemos a Juan Manuel Santos, presidente de Colombia. Muchísimas gracias, así como a Kenneth Roth, de Human Rights Watch. Vamos a comenzar. Se los advertí en la sala para los oradores. Hay que atraer la atención con dos o tres oraciones que muestren su posición sobre las drogas. Mi versión breve sobre la política de drogas es que ha sido un desastre, una catástrofe. Ha causado enorme daño porque hay muchas violaciones de nuestra intimidad, enorme violencia a través de los carteles que aumentan los precios. ¿Y para qué todo esto? Se usa la droga tanto antes como ahora. No ha bajado su consumo. Hay que cambiar el enfoque, hay que revaluar la situación. Y atrás de todo esto tenemos la tipificación penal del uso de las drogas. Hay que pensar en formas alternativas de desalentar o regular el uso de las drogas si lo consideramos como un mal comparado con el alcohol o como el tabaco. Que vaya más allá de la tipificación penal que tanto daño causa a tantos. Presidente Santos, por favor. Bueno, yo vengo de un país que probablemente sea el país que más ha sufrido. De todos los países del mundo en la guerra contra el narcotráfico somos los que más hemos sufrido. Y al mismo tiempo hemos tenido bastante éxito al atacar y combatir los distintos elementos de la cadena, tratando de aprender cómo podíamos ser exitosos contra los carteles de la producción de la droga y en la comercialización de la droga. Ahora, también al cabo de 40 años, sentimos que estamos como en una bicicleta fija. Uno mira a la derecha, mira a la izquierda y seguimos estando en el mismo entorno con los mismos problemas. Así que yo creo que lo que tendríamos que hacer es redebatir la estrategia del mundo contra el narcotráfico y tratar de encontrar nuevas formas, formas más eficaces de luchar contra el narcotráfico. Porque lo que estamos haciendo hoy en día no nos da el mayor éxito ni es lo mejor que podríamos hacer. Gobernador Perry, gracias. Antes de empezar rápidamente, le agradezco al profesor Schwab por la invitación para venir a participar aquí. Señor secretario general, señor presidente, gracias por estar aquí también. Probablemente yo seré la única persona que esté contra la legalización en este podio. Y dicho esto, permítanme señalar que yo estoy bastante abierto y algunas de las cosas que hemos hecho en mi estado para tratar de enfrentar la cuestión, cómo podemos evitar la tempificación penal o no recurrir siempre al uso inicial de la droga como una herramienta que lleva a la gente directamente a la prisión y que al final los lleva a convertirse en criminales. Nosotros hemos tenido tribunales contra las drogas en Texas muy exitosos. Hablemos de la cuestión de la penalización y cómo podemos tratar con estas personas que llegan al sistema judicial. Hoy el sistema judicial de Texas está en un 96% de actividad. Si pensamos en California, tiene 150% de ocupación. Y entonces nos preguntamos qué hacen ellos diferente de nosotros. Todos estamos compitiendo con distintas ideas y conceptos. Yo creo que es una mala política pública para el gobierno el decir esta es una sustancia más que no es buena para usted y la ciencia nos lo dice, que estas sustancias efectivamente son malas. Pero cómo podemos enfrentar las cuestiones del abuso de estas sustancias y a la vez la tipificación penal. Vemos que hay algunas innovaciones que están siendo exitosas en Estados Unidos. Gracias, señor secretario general. Permítanme decir que yo creo que las drogas han destruido muchas vidas humanas. Pero las malas políticas de Estado han destruido muchísimas más. Y hay que ver entonces las políticas y preguntarse a nosotros mismos con toda honestidad y sinceridad y simplicidad. Estas políticas funcionan. Y si no funcionan, entonces tendremos la valentía de modificarlas. Por lo menos hay necesidad de debatir seriamente en público esta cuestión. En algunos países donde todos conocen a alguien que ha sufrido los efectos negativos de la droga. Entonces la gran pregunta es, ¿estamos listos para poder reanalizar el tema honestamente? Recientemente usted publicó un artículo a final del año sobre ciertas drogas. Y usted decía que evidentemente las políticas han fallado. Pero no hay un compromiso hacia el cambio, hacia buscar nuevos enfoques. ¿Por qué? Yo creo que hay que pensar esto no solamente desde el punto de vista de la educación y la salud. Hay que ayudar a la gente a salir de esto. Cuando vemos que la prohibición falló, se lo cambió. Si admitimos que las políticas sobre la droga y las políticas represivas han fracasado y que hay tanta gente que está en prisión. El gobernador no sé si lo puede conformar, pero creo que en Estados Unidos se gasta más dinero en prisiones que en medicamentos. Algo está fallando, evidentemente. ¿Esta situación puede defenderse? Es una situación. ¿Acaso no está clamando por una revisión? Yo lo dejaré aquí. Kenneth, un millón y medio de personas son arrestadas en Estados Unidos solamente por delitos relacionados con la droga. La mayoría, 80%, son simplemente personas que poseen marihuana. Y de esos detenidos, los negros y los latinosos son dos o tres veces más aprobables víctimas de los arrestos. Así que hay un componente racial en las políticas de la droga y de la tipificación penal del consumo de la droga. Tiene razón, pero en realidad las cifras no son correctas. Es peor de lo que usted dijo. Human Rights Watch hizo un estudio recientemente donde, estado por estado, fuimos procurando cuál era la correlación entre los blancos que estaban en prisión por el uso no violento de la droga y los negros. Y en mi estado, Illinois, donde yo nací, era 51. Si usted era un hombre negro, tenía 50 posibilidades más que un blanco de estar en prisión por lo mismo. Y yo creo que los americanos no soportarían esa cantidad de personas llevadas a prisión por el uso privado de la droga. Si todo el mundo tuviera que compartir la responsabilidad de la misma manera. El hecho de que caiga tan injustamente sobre la minoría es una parte del proceso, pero es el principal impulso de estar de este enorme problema de encarcelamiento de los Estados Unidos. Y no es una cuestión solamente, como decía Kofi Ann, de las personas, sino que destruye las vidas. Hay gente que es sentenciado a 15, 20 años por uso de drogas. ¿Y cómo se justifica eso? Sí, efectivamente hay un cierto daño causado por el uso de la droga, también por el tabaco y por el alcohol. Pero hay que tratar esto a través de los programas de recuperación y de la educación, no la penalización. La cuestión es la descriminalización. Tiene que haber una forma mejor que arruinar tantas vidas humanas simplemente porque en una fiesta o en sus casas han utilizado las drogas. Y podríamos preguntarle a Richard, ¿podría explicar la diferencia entre la legalización y la despenalización? Porque cuando se habla de eso, la gente cree que lo que se está pidiendo es la legalización. Pero hay una diferencia y hay que explicarla. Sí, creo que vale la pena dedicarle tiempo. La diferencia es bastante simple. La penalización significa que usted puede ser condenado por un delito y llevado a prisión. Y Estados Unidos puede ser condenado a una pena de prisión bastante larga. No es una carta blanca, todo puede ocurrir. No, esto puede ser regulado. Hay que asegurarse de que las cosas estén bien etiquetadas, a que no haya sobredosis. Yo idealmente creo que también se regula la cadena de suministro, que es una forma de socavar en el mercado, de manera que se vaya contra los carteles de la droga, que son asesinos. Podrían ir a la farmacia a comprar la droga. Y eso mataría a los mercados de México, Guatemala o de Colombia. En México se dice que se pierden 2 a 20 mil millones de dólares en la lucha contra la droga. Y menciono a Estados Unidos porque conozco más o menos las cifras, pero creo que el componente racial también es cierto en Brasil, en Colombia y en otros países. El presidente Santos, usted preguntaba por qué. Y Kofi Annan nos decía, ¿por qué el mundo no reacciona frente a estas situaciones? En su perspectiva, dice el moderador, le voy a explicar mi punto de vista, dice el presidente Santos. Es un tema muy urticante en el plano político. Generalmente los jefes de Estado en funciones ni abordan la cuestión. Se ocupan después de que dejaron sus funciones. ¿Y por qué? Porque realmente es un tema muy difícil. Y es por eso que yo propuse en la Cumbre de las Américas, le propuse al presidente Obama y a todos los demás jefes de Estado presentes de las Américas, que otorguemos un mandato a la OEA para que estudie el problema profundamente. Porque la mayor parte de las veces la gente aborda este tema con prejuicios, con ideas preconcebidas. Entonces, un estudio objetivo, ¿qué pasaría con el consumo si se legalizara o si se despenalizara? No tenemos las cifras en mano para el mundo entero. Entonces, habrá que empezar a pensar cuáles son los hechos, qué es lo que está ocurriendo, cuáles son los problemas que se plantean. Y luego, colectivamente, ya que se trata de un tema que no puede resolver un solo país, o sea, es un problema multinacional, es un problema que tiene que ser tratado colectivamente. Allí podremos abordar nuevos enfoques, nuevas formas de ser más eficaz. Y creo que eso es lo que estamos tratando de hacer. En el mes próximo, en marzo, va a haber una reunión en Viena y habrá una Asamblea General de las Naciones Unidas dedicada específicamente a tratar esta cuestión en el año 2016. Yo espero que para entonces todos los grandes centros de investigación, las universidades y muchos países puedan llegar a tener una idea más clara acerca de qué es lo que debe hacerse. Porque hoy, francamente, nadie sabe exactamente cómo abordar el tema. Perdón, Presidente, lo interrumpí porque me interesaba su perspectiva y la de Rick Perry, porque ustedes ambos están en ejercicio de sus funciones. Y quizás, bueno, es más popular tener la posición del gobernador que la mía, se los aseguro, dice el Presidente Santos. Bueno, en un estado como el de Texas, hay un costo político en tomar el liderazgo en una cuestión como esta. Señor Perry, es importante que usted haya sentado cuál es la diferencia entre la despenalización y la legalización. Muchas veces, al hablar de esto, se habla de la legalización de la droga. Y ustedes me habrán escuchado decir en mi comentario inicial que yo no estoy a favor de la legalización de las drogas. Pero lo que hicimos en el estado de Texas en el último diseño, a través de estos tribunales, es precisamente lo que usted decía. No recibimos mucha atención de la prensa nacional acerca de lo que hicimos. Y yo le aseguro que la administración Obama no ha hablado de Texas, ni se ufana en los últimos cinco o seis años de lo que estamos haciendo en Texas. Pero el ministro de Justicia habló de Texas y de la forma en que hemos tratado el problema a través de los tribunales en el último diseño para despenalizar esta cuestión y tratar de aliviar las penas. Concuerdo o no, estoy en desacuerdo con su análisis. No gastamos tanto dinero en las cárceles como lo hacemos en la educación en el estado de Texas. Y eso es una buena cosa. Pero lo que hemos hecho, y creo que los estados son laboratorios de innovación. Ojalá que otros estados piensen lo que hemos hecho en Texas, de haber creado estos tribunales especiales, donde damos la posibilidad de que algunas personas estén en un sistema de probation. Y si no son jóvenes, tendrían las vidas destruidas si fueran a la prisión. Y pueden entonces volver a la sociedad. O de hecho, en realidad permanecen siempre en la sociedad. No van a la prisión necesariamente. El moderador, creo que es el quinto lugar en el que ocupa Texas por encarcelamiento por drogas. ¿Es así? Yo no he sido gobernador para siempre, dice el señor Perry. Bueno, si vamos a hablar de Texas, perdón, se interrumpen unos a otros, dice el señor Perry. Cualquier cosa que despenalice está bien. Es un problema enorme, dice el señor Rotha. Saquemos eso de Estados Unidos. Ya lo han dicho otros, efectivamente, dice el señor Perry. Bueno, comparemos Texas con Alemania. Tiene un tercio de la población y dos veces y media más de personas en las prisiones. Si tuviéramos esto en perspectiva, hay solamente dos países en el mundo que tienen más gente en las cárceles que Texas. O sea, el 20% del problema son las drogas. Cualquier cosa que pueda ser tipificada penalmente, el uso, vale la pena tenerlo en cuenta. Bueno, eso es lo que estamos haciendo, dice el gobernador Perry. Y creo que las deliberaciones han aclarado un poco la cuestión de los recursos dedicados a los medicamentos o a las prisiones. Y creo que el gobernador ha dicho que se gasta más en prisiones que en educación. ¿Fue así? Usted decía que estaba en una bicicleta fija, dice el moderador, la presidente Santos. Estamos cada vez más confusos, dice el presidente. Le voy a hacer una pregunta. Yo, como un campesino de las montañas de Colombia, una persona que posee media hectárea y que cultiva marihuana, ¿por qué tiene que ir a la cárcel por eso? Si en Colorado o en el estado de Washington, hoy es legal fumar marihuana. ¿Y cómo se puede explicar esto? Interrumpe el moderador, son los dos estados que lo han legalizado recientemente el presidente Santos. Esto muestra la necesidad de tener un debate mundial, profundo, sobre esta cuestión. El moderador, ¿fue fácil tratar de hacer promover este tema en sus diez años como secretario general? Bueno, en esa época no era parte de las deliberaciones. El programa de las Naciones Unidas sobre drogas está en Viena y muchas veces son jefes de policía los que van a debatir estas cuestiones. Pero debo decir que esto ha ido subiendo en la agenda política y ahora ya no lo podemos retrotraer. Me parece importante. El señor Roth, Kofi Annan está tratando un problema muy importante a nivel internacional. Y si el hecho de que son las autoridades de aplicación de la ley en Viena quienes tratan de eso, hay que pensar que es un problema de salud pública, no de seguridad pública. Es cierto, causa cierto daño el uso de las drogas. Pero la lucha contra las drogas, al colocar a la gente en la prisión, arruina las vidas de estas personas. Y hay que pensar también en los mercados, en la creación de los carteles. Hay 25.000 desaparecidos en México, 100.000 muertos. Y estamos hablando de los carteles de la droga, pero también las respuestas militares. Hay una guerra virtual prácticamente a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos. Y prácticamente eso hoy es debido a la penalización. El moderador, el ministro de Salud de Estados Unidos, la semana pasada, dijo que 8 millones de personas todavía están vivas gracias a la guerra contra el tabaco. Hace 50 años apareció el primer informe del ministro de Salud de Estados Unidos advirtiendo sobre los peligros que causaba el tabaco. Es un tema de salud pública que fue tratado como tal. Y a través de nuevos impuestos más elevados, límites hacia los lugares donde se puede fumar. Y por supuesto no hubo tipificación penal. Y 50% se han bajado las víctimas. 8 millones de personas están vivas porque no fuman. Por otro lado, tenemos la cuestión de la prohibición. Hace 50 años o más. Y eso llevó a más consumo, más producción. Y hay un enfoque policial hacia este tema. Es un problema de salud pública también, pero considerado como un problema de seguridad. ¿Y acaso no es el momento de actuar? ¿Sería bueno compararlo así? ¿Sería justo? Por eso yo les digo que hay que reestudiar el problema en forma seria, honesta. Miremos la historia. Usted nos ha citado algunos ejemplos, la prohibición, el alcohol, las consecuencias de ello. Ya conocemos muchos casos, aunque no se conozcan los detalles de todos los países. Creo que hay suficiente como para poder juzgar si estas políticas que hoy tenemos funcionan o no. Y porque deberíamos modificarlas. Además, no hay que decir, bueno, las cartas están abiertas para las drogas. No, uno agresivamente puede desalentar el uso a través de la educación, de programas de sustitución o programas de distribución gratuita de agujas. En fin, hay muchas cosas que pueden hacerse a través de la educación, prevención, tratamiento y medidas de salud pública que desalentarían el uso sin arruinar la vida a través de la violencia que crea la penalización de las drogas. Y da buenos resultados, dice Kofi Arana. Hay cuestiones de políticas públicas detrás de esto en todo el mundo. ¿Habrá pronto una relación? El presidente Santos, la opinión pública en general, si le preguntan a la gente, ¿ustedes quieren que las drogas sean despenalizadas o legalizadas? En general, la gente contesta que no. ¿Por qué? Porque ellos entienden que las drogas son algo malo. No creo que nadie piense que sean ilegales o legales, dice el moderador. Al fin y al cabo, están invenerando a sus hijos. Pero la cuestión tiene que ser examinada en forma más abarcadora. Cuando uno pondera las ventajas y desventajas y puede explicar con respecto a los derechos humanos, simplemente dejando de lado las enormes ganancias que van directamente a las manos de estos criminales, a estas bandas, pandillas que se multiplican día a día en América Central y en América del Sur. Estamos teniendo problemas gigantescos en Brasil, en Argentina, en todas partes. Están proliferando. Si sacáramos esas enormes ganancias, el sacarlo simplemente representaría un beneficio primordial para la humanidad. Si uno va a Afganistán o a todos los corredores del Medio Oriente hacia Europa. Yo estuve en España ayer y el consumo español está subiendo. En el Reino Unido también aumenta el consumo. Pero los beneficios derivados de la droga también surven. El moderador, la semana pasada, el presidente Obama y el gobernador Chris Christie y otros hablaron justamente de esto. O sea, que creo que hay un impulso político en Estados Unidos. Más allá de los dos políticos que acaban de citar, dice el gobernador de Texas, no vamos a saltar en el centro de la escena porque parece ser el sentir popular. Yo creo que es muy importante que la ciencia siga desempeñando su papel más importante antes de llegar a conclusiones apresuradas, antes de que lleguemos a estar delante del desfile porque creemos que la opinión pública está yendo en ese sentido. Quiero responderle al secretario general algo que él comentó sobre la legalización de las drogas. En los cinco años transcurridos, desde que hubo un aumento de 40% de los asesinatos en el país, yo entiendo que el hecho es que hay que pensar en todos los datos científicos. El joven congresista Kennedy le informó al presidente un poco sobre lo que él pensaba sobre la marihuana, que él había fumado como joven, y el alcohol, que eran más o menos lo mismo. Pero Kennedy dijo, señor presidente, no cometa el error de que la marihuana que era usada hace 30 años es lo mismo que la que se utiliza hoy. Se ha mejorado genéticamente muchísimo. Es mucho más potente como droga. Entonces, la ciencia tiene que estar en el meollo del debate antes de tomar cualquier decisión a nivel de la legalización o incluso de la despenalización de algunas de estas sustancias que estamos mencionando. El moderador, hay decisiones que se están ya haciendo. Algunos han aceptado el uso recreativo. 22 estados lo aceptan para el uso médico en Estados Unidos. New Hampshire también. Y dice, yo estoy a favor del décimo enmienda, es decir, que los estados necesitan tener mucha más libertad para tomar decisiones sobre la salud u otras cuestiones como esta. Y así el pueblo decirá qué es lo que quieren tener, sus políticas económicas o sociales, o cuestiones como el matrimonio tradicional o el aborto o la restricción del aborto. Pero no lo limitaremos a esta lista. Y esos estados, de acuerdo a la Constitución de Estados Unidos, debieran tener la posibilidad de tomar estas decisiones y no esta mentalidad que parecería surgir de Washington y que le impone la misma ley a todos. El presidente Santos. Hay algo que yo quisiera intercalar aquí. Este es el ejemplo perfecto del globo, donde el globo pasa a ser algo que va a ser eficaz. En Colombia hemos reducido la producción de la cocaína en un 60%. Logramos desmantelar los grandes carteles, que eran invencibles según la prensa mundial. Y todos hoy, muchos de sus dirigentes están muertos o están en prisión. Hemos tenido mucho éxito destruyendo los laboratorios y las cadenas de comercialización. Seguimos teniendo el problema en nuestras manos. Pero ¿qué ocurrió? América Central, el Caribe y México ahora están incendiados y nuestros vecinos se están produciendo más que Colombia. O sea que el efecto del globo realmente está produciéndose y está funcionando. Por eso, insisto, debemos abordar el problema en forma multinacional. El mundo entero debe encararlo. De lo contrario, va a pasar de un lugar al otro. Nosotros seguimos las reglas del libro. La guerra contra las drogas según las Naciones Unidas se aplicó al pie de la letra. Y miren lo que ocurrió. Este es un ejemplo perfecto de algo que en realidad no funciona muy bien. Y es por eso que necesitamos todos juntos tener un nuevo enfoque. El moderador. Estamos avanzando un ritmo suficientemente rápido. Estamos hablando de un enfoque nuevo. Ahora tenemos nuevas voces, importantes voces que están interviniendo en este foro. Por primera vez lo tratamos en Davos. ¿Avanzamos suficientemente rápido? Señor Roth, nos gustaría que fuera más rápido. Se está experimentando en Estados Unidos. Y creo que el gobierno federal con toda su vida de días dejó un poco las cosas funcionar por sí mismo. La despenalización de la marihuana dentro de ciertos límites puede hacerse. Creo que es algo saludable. Yo creo que ese tipo de experimentación también tendría que hacerse a nivel internacional. Es decir, revisar el régimen de las drogas en Viena. Porque los tratados internacionales son malísimos. Hay que interpretarlos de forma tal que se permita esta experimentación. Porque, como bien dice el presidente Santos, este efecto de globo es cierto. Y es precisamente porque hay enormes ganancias derivadas de la droga. Y simplemente si no queremos que este globo pase de un lugar a otro, es destruyendo el mercado. Y quizás despenalizando. Porque así los carteles no tendrán nada en sus manos. El gobernador Perry. A ver, hemos hablado del aspecto monetario de esto. Pero, ¿cuál es la respuesta desde el punto de vista del sector bancario sobre la responsabilidad en este tema? Porque el hecho es que si uno no puede lavar estos dólares y utilizarlos de otra forma, pues de alguna forma tendría un efecto negativo sobre las carteles de la droga. ¿Cuál es la responsabilidad del sector bancario en este sentido? Bueno, pues una de las dificultades que nos hemos visto enfrentados en Colombia durante muchos años es que cuando se habla de dinero, pues parece que uno se topa con una pared. Y el secreto de la industria bancaria es uno de los obstáculos que nos impiden ser más eficaces, sobre todo en el aspecto monetario. O sea, si vemos la cadena, vemos cómo va subiendo el precio eslabón tras eslabón. Y vemos cómo lo más caro y menos eficaz, pues está justo después de la reducción. Si vemos la cocaína, cuando está en el mercado de Estados Unidos, por ejemplo, pues tiene mayor potencia dentro de la cadena. Pero lo peor es cuando se intenta ir a ver qué pasa con el dinero y con el lavado de dinero. Ahí es donde estamos en una telladera. Bien, en cuanto al lavado de dinero, también tenemos que tener en cuenta las instituciones financieras. Bueno, nada de lo que hayamos debatido aquí va a ser fácil y yo creo que debemos esperar que va a haber dificultades y no es un problema de Estados Unidos únicamente, aunque parece que se centra mucho la cosa en este país. Tenemos que educar al público y a las propias familias para que se sepa ya que es algo malo para sus hijos. Y tenemos que tener un debate a fondo, un debate público que lleve después a unas reformas contundentes. También en el régimen internacional que gobierna esta cuestión, porque los países solos no pueden hacer mucho. Por ejemplo, vemos el movimiento que se está ya esbozando en Estados Unidos respecto a la marihuana. Es solo un paso, hay que dar muchos más. ¿Cómo podemos hacer que la comunidad internacional pueda aprovechar el ímpetu para poner coto ya de una vez por todas al problema de drogas? Están hablando del Caribe y de otros sitios. Pues ahora se van a la África Occidental. Los carteles se desplazan, se van a Guinea-Bissau, utilizan a toda la costa occidental y transportan la droga hasta Europa. Y incluso se fletó un avión Boeing 747 lleno de droga mal y los margens, aunque eran muy pequeños, siempre hay beneficios. Hay muchos tentáculos en la organización o organizaciones de narcotráfico. Y su opinión es si es posible tener una coalición de países. Bueno, yo creo que hay que contar con la sociedad civil. Sí, no podemos dejar a los políticos solos. Y yo estaba hablando hoy con alguien diciendo que la sociedad civil y los individuos tienen mucho poder que subestiman a menudo. Tienen poder a través de sus declaraciones, de sus opciones, de sus reflexiones. Y seguramente pueden ser auténticos líderes a los que seguirán otros. En todos los países alguien conoce a alguien cuya madre, hijo o familiar ha sido afectado por las drogas. Y eso lo sabemos, pero no hemos utilizado debidamente al público. Y tenemos que hacer que haya suficiente ruido para que los políticos no dejen de escucharlo. Bien, pues abrimos el debate al público. Vamos a disponer de un micrófono, un par de micrófonos en la sala. Si pueden, por favor, presentarse. Chao Pina, de China, Pekín, de una ONG que se dedica a una iniciativa de salud. Yo soy abogado de profesión. Se ha hablado mucho de esta política de drogas en los últimos años. Y en cuanto a consumidor de drogas, se consideran entonces que las drogas son un bien y los intermediarios son organizaciones que, si se consideraran como empresarios, pues entonces mi pregunta para el gobernador Pérez sería la siguiente. ¿Cree usted que si nosotros ponemos en prisión a los consumidores y a los clientes, podemos realmente acabar con estas organizaciones, estas empresas, como las he venido yo a llamar? Mi segunda pregunta es para el señor Roth. ¿Usted cree realmente que si estamos haciendo frente a estas organizaciones, estas empresas y los empresarios, si pueden reducir el suministro a la sociedad y a los consumidores debido al cambio de los seres humanos? Bueno, los seres humanos persiguen el placer. ¿Y cómo puede usted impedir que el ser humano persiga esto? Bueno, en cuanto a que el suministrador esté en prisión, pues yo creo que esto seguramente que no afecta a la auténtica organización, sino a alguien que está más abajo en la cadena. Y yo creo que es más importante, si uno quiere realmente arremeter un duro golpe contra el suministro, pues ver cómo se puede distribuir la riqueza derivada de este comercio de drogas, por ejemplo, a través del sistema bancario y otros. Y en cuanto a la ciencia y en cuanto a la participación del público, decir estos jóvenes, los niños, nuestros amigos, que hemos visto que se han visto afectados por las drogas, pues la ciencia puede encontrar unas buenas soluciones innovadoras y para estudiar la naturaleza de estas drogas. Y bueno, es importante que recurramos a todas nuestras instituciones, a los gobiernos que han financiado investigación para ciertas áreas, ya sea cáncer u otros. Pero la drogadricción yo creo que es un área en la que no se gasta bastante dinero, por ejemplo, en la parte de la educación y en la parte de encontrar soluciones. Estoy plenamente de acuerdo con el gobernador Perry. Tenemos que considerar que el tratamiento de la educación son clave y el tratamiento ha sido un poco socavado por la penalización. Pero yo solía ser un fiscal y los fiscales o los investigadores jurídicos saben cómo ir tras el dinero, pero el dinero es muy difícil de captar. Es como el agua. Uno pone un obstáculo aquí, pues esos fondos y esos flujos irán a otra parte. Así que lo que hay que hacer realmente es interrumpir el flujo de dinero. En cuanto a su pregunta, señor, pues si existe la misma demanda de drogas, el beneficio disminuirá si los precios disminuyen. Y si se despenaliza, pues disminuirá automáticamente. Entonces, lo que queremos es que la venta de drogas o de sustancias consideradas drogas sea algo beneficioso, pero que no se obtengan beneficios extraordinarios, porque si no, la gente es capaz de matar por obtenerlos. Entonces, tenemos que hacer que se equiparen a los beneficios de la industria farmacéutica. ¿Y cómo sabe usted que disminuirían los precios o los beneficios? ¿Han disminuido en Colorado o en Washington? Bueno, están operados en un mundo en el que sigue siendo ilegal suministrar. Bueno, el presidente Santos, no, pero el suministro está ahí. No hemos visto que haya una gran diferencia de precios después de la legalización en Colorado o en Washington. Es una pregunta. Bueno, yo creo que es una parte del mercado muy pequeña todavía. Y hay grandes beneficios actualmente que se derivan precisamente de los riesgos que acarrea la distribución de droga. Bueno, todo esto ha sido provocado porque estaba penalizado. Si se despenaliza, pues automáticamente disminuirán todos los beneficios. Y estos carteles asesinos seguramente desaparecerán bien. ¿Y cómo ocurre, dice el señor Kofi Annan, cómo ocurre con la época de la provisión del alcohol? Aumentarán los precios del alcohol automáticamente. Bien, en nuestra experiencia, eso no ha ocurrido así como está usted diciendo, el presidente Santos. Bueno, el señor Rod, la diferencia de precios es muy pequeña de momento. El moderador, bueno, no sabemos cuáles van a ser los resultados que no se apliquen a fondo estas políticas y hasta que no podamos estudiar cuáles son sus resultados. Bueno, pero ¿por qué va a ser diferente del caso de los cigarrillos o del tabaco? Bueno, vemos que las compañías que suministran alcohol y tabaco entran en esta espiral de violencia y asesinatos porque tienen unos beneficios que son, pues, beneficios habituales. O sea que si se retiran, se van a retirar 20 millones en el concepto de venta de drogas, así se legaliza la droga. O sea, 20 millones que no van a ir a parar los carteles de la droga. Bueno, otras preguntas. A lo mejor me equivoco, pero ¿hablamos de drogas como marihuana o hablamos de todas las drogas? Estoy convencida de que necesitamos otras políticas y más colaboración entre los distintos países al hacer frente a las drogas. Y en cuanto a la legalización de la marihuana... Tengo ciertas dudas porque puede ser una droga que incita a una mayor socialización. Es una droga muy social y la marihuana ha cambiado con el transcurso de los años. Hay muchas formas de marihuana y muchos derivados que tienen graves repercusiones para la salud y el efecto que tiene la marihuana, pues, es como haber estado bebiendo durante 30 años. Se pierde muy rápidamente la memoria y esto afecta también, por ejemplo, gravemente a los pulmones y otras áreas. A unos niveles extremadamente peligrosos. Pero yo no estoy contra la legalización de la marihuana. O sea, aquí hay una mezcla. A mí me parece que la heroína, el éxtasis y otras drogas son muy diferentes. Aunque, claro, que tiene repercusiones para la salud y el consumo de marihuana, como es el consumo del tabaco también. Bueno, el tabaco es una cosa social. Bueno, es la droga más adictiva, dice el moderador. Sí, la oradora. Y dentro de una comunidad, si no quiere socializar, no tiene por qué ser uno un delincuente. Mi pregunta, ¿establece usted realmente una diferencia entre marihuana y lo que va a ocurrir en Estados Unidos al respecto y otras drogas duras o es algo generalizado? ¿Quién quiere responder? Es una pregunta ciertamente difícil y se ha hablado a lo largo y tendido de esta cuestión. Muchas personas dicen que la marihuana es el primer paso y luego lleva al consumo de cocaína, el uno lleva al otro. Y hay personas que piensan que pueden demostrar esto. Pero si abordamos este problema desde el punto de vista de eliminar los beneficios de los grupos criminales, pues tenemos que hacerlo de manera consecuente y con todas las drogas. La política pública y la cuestión de salud en materia de política pública, pues debe diferenciar. La marihuana es distinta a la cocaína. La cocaína es distinta del éxtasis o la heroína. Bueno, la heroína es la reina, por eso se llama la heroína, la reina de todas las drogas, es la más adictiva. Y por ello hay que adoptar un enfoque diferenciado desde el punto de vista de la política pública de salud. El gobernador Perry, bueno, no quiero partir solo de una vertiente económica, pero hay que considerar también el aspecto económico, porque hemos oído aquí que si quitamos los beneficios económicos, pues seguramente podremos librarnos de la violencia. Pero la cuestión que se plantea, en mi opinión, es que la economía, las finanzas que ello implica, es el problema. Y si nosotros decimos, en tanto que gobierno o sociedad decimos que está bien, que fuimos usted marihuana, porque la hemos despenalizado, bien, entonces le estamos autorizando a que lo use, bueno, tenga cuidado con los posibles perjuicios. Pero, ¿cuál es el coste para sociedad? ¿Cuál es el coste médico para este mundo si enviamos este mensaje? Y cuando hombres y mujeres influyentes se encuentran ante estos jóvenes muy influenciables, les dicen que vale, que está bien, bueno, entonces va a ser más o menos dinero que el coste del cartel. No estoy muy seguro. Bueno, no se sabe si lo malo de la prohibición va a ser peor que lo malo de la despenalización. Bueno, el mensaje del gobierno de los cigarrillos es también que es horrible para uno, para la salud, pero que puede serlo el gobernador Perry. Bueno, este mensaje ya se viene transmitiendo durante algunos años, pero hace 40 o 50 años, cuando veíamos las películas, parecía que estaba muy bien fumar. ¿Qué podemos hacer para invertir todo ello? Bueno, tenemos que tener cuidado para no hacer lo que se ha hecho antes, emprender un camino y 30 años después decir, no, hemos cometido un error y lo hemos hecho de mal. El señor Roth, bueno, yo diría que se podría explicar, es decir, que las repercusiones de la despenalización podrían ser mucho más graves. Bueno, usted habla de hace 30 o 40 años, señor Kofi Annan. ¿Hace cuántos años declaró la guerra en las Naciones Unidas, o declararon la guerra en las Naciones Unidas contra la droga? ¿Hace 40 años? Bueno, ¿hace cuántos años que hemos declarado la guerra al terror, al terrorismo? Bueno, mejor que nos atengamos a la primera guerra, a la guerra contra las drogas. Pero el problema es, ¿luchamos contra las drogas todos los días? ¿La batalla contra el terrorismo se ha librado realmente como se debe cada día? No. Bien, pues han pasado 40 años de guerra contra las drogas, lucha contra las drogas. No podemos cambiar el pasado, pero lo que sí que puedo hacer, en tanto que un gobernador del segundo estado más grande de mi país, es aplicar políticas hacia la despenalización y que impiden que los jóvenes acaben en la cárcel destruyendo así sus vidas. Eso es lo que hemos venido haciendo en la última década. Y yo creo que se está realizando mucha innovación en Estados Unidos, muchos cambios, y no solo para Oklahoma, Nueva York. Se puede también trasladar esto a Suiza, Francia y a otros países que se enfrentan a este problema de las drogas. Decirles que hay otras alternativas, sin tener que decir, bueno, vamos a tomar esta medida tan drástica y despenalizar totalmente. Bueno, ¿y qué pasa si dejamos la penalización tal como está? Pero en cuanto a la política, usted es gobernador y decide usted que no va a enjuiciar a las personas, sino que va a hacer que los drogadictos tengan acceso a otro tipo de instituciones. Lo que hace uno es intentar atajar el problema parando o impidiendo la entrada en prisión de algunos. Kofi Annan, bueno, el problema es que la droga puede llevar a una gran corrupción en la sociedad. Señor Perry, hemos tomado muchas medidas en este sentido en Texas. Y yo creo firmemente en el sistema judicial. A veces no estoy de acuerdo con el Tribunal Federal de Texas o con el Tribunal Supremo de Estados Unidos, pero yo confío en los tribunales y el Poder Legislativo establece las normas que habrán de aplicarse y luego los estados tendrán que atenerse. Entonces, ¿se puede decidir colaborando con el ministro de Justicia qué es lo que se va a hacer y lo que no? No, no. El Poder Legislativo es el que promulga la ley, pero yo a veces tengo el poder también de oponer un veto o de firmarlo. Y no tengo tampoco el poder de cambiar la interpretación de la ley. Bueno, en cuanto a los recursos limitados, pues hay que tener en cuenta el asinato, la violencia doméstica. Hay muchos recursos destinados a ello. Bueno, en Texas, pues hemos conseguido tener la debida financiación por sus esfuerzos. Kofi Annan aplaudió sus esfuerzos y su iniciativa, todo lo que ha aprendido en su estado. Y eso es lo que ha exigido el informe de la comisión. No, es decir, tener en cuenta más bien la cuestión desde el ángulo de salud y no exclusivamente desde el ángulo penal o de entrada en prisión. A mí me parece que el enfoque optado por Texas es excelente. Cuando empecé, yo decía que las drogas son algo malo, estamos todos de acuerdo con ello, y que han destruido muchísimas vidas. Pero las políticas gubernamentales erróneas han destruido muchas más vidas y ahora están invirtiendo el curso de las cosas en Texas. Dejemos aparte el aspecto económico. La protección de los jóvenes es lo importante. Que no acaben en prisión y sin perspectivas para el futuro. Y yo creo que esto correrá en beneficio de la sociedad. Por ejemplo, si una persona tiene el debido apoyo para integrarse, es algo que aplaudo. Bien, soy de la Organización de Estados Americanos que ha elaborado el informe sobre drogas al que se ha referido el presidente Santos. Muchas gracias por su herazgo. Quisiera también hablar del Consejo de la Agenda Global sobre el tráfico ilícito y el crimen organizado. Y se trata de cómo podemos hacer frente a los flujos financieros derivados del tráfico de drogas, del narcotráfico. ¿Creemos realmente que estas redes criminales o empresas criminales, si eliminamos el aspecto económico de las drogas, no van a pasar a otras áreas? ¿Y qué pueden ser estas otras áreas? Yo voy a contestar a ello. No vamos a poder librarnos del crimen organizado. No, seguramente cobrará otra forma. Pero vemos un fenómeno extremadamente peligroso y dañino, que es el fenómeno de las pequeñas bandas que se dedican al microtráfico de chicos jóvenes. Ahí es donde puede hacerse que cambien las cosas. Y volviendo a lo mencionado por el señor Kofi Annan, el tema de la educación, si uno va a las comunidades y habla con las madres de esta cuestión, y uno empieza a preguntar, ¿estaría usted de acuerdo con la despenalización? Todas dicen no, porque tienen este paradigma de drogas, bandas, violencia en el vecindario, y establece una conexión entre todo ello. Y cuando uno les explica cómo es la cuestión, pues empiezan a cambiar un poco de opinión. Y esto, pues, nos lleva de nuevo al problema fundamental político. Y por qué el mundo no ha cambiado de opinión respecto a esta cuestión. Porque cuesta mucho desde el punto de vista político. Es necesario realizar un ingente esfuerzo, un esfuerzo de educación para que este cambio sea viable. Nosotros tenemos esta responsabilidad, el estudio de la OEA, excelente, y que ha establecido este sistema con varios escenarios y utilizando una metodología para poder tener en cuenta distintos puntos de vista y llegar a un acuerdo entre todos estos distintos puntos de vista. Se trataba de analizar los distintos escenarios, educar al público y para que las decisiones políticas sean viables. Al mismo tiempo, este debate demuestra que tenemos que analizar aún más este problema. y que no tenemos los datos fehacientes que nos permitan tomar las decisiones oportunas. Sabemos ya en qué dirección tenemos que ir, pero, bueno, ¿dónde vamos exactamente? ¿Dónde establece uno los límites? Usted hablaba de despenalización o un poquito más. ¿Dónde establece uno los límites? Yo no tengo una respuesta, pero tenemos que encontrarla todos juntos. Yo quería volver a la pregunta de la señora que planteó la primera pregunta. Pasó su pregunta en que estamos dando la impresión de que no es tan mal usar drogas o consumir drogas, pero ninguno de los miembros de este panel está a favor de ello. Estamos de acuerdo en que es un tremendo problema y que las drogas son algo malo y que debemos desalentar a los jóvenes, sobre todo, y a todas las personas del consumidor. Pero lo que decimos es que las medidas legales represivas no han funcionado y, de hecho, han generado mayores problemas. Si se detiene a una persona joven que tiene un poquito de cocaína o de marihuana y le deja en prisión 20 años, bueno, en tanto que madre, ¿qué hace uno con un hijo después de esos 20 años? ¿Cuál es el futuro para esa persona? Nosotros decimos que en lugar de eso es mejor educar a esas personas, darles asesoramiento, orientación, ayuda sanitaria y no los metan en prisión y destruyan sus vidas. Yo creo que cuando se habla de política de drogas tenemos dos elementos, un elemento de salud pública y uno de seguridad pública. Y aquí hemos estado hablando de cómo podemos eliminar el componente de la seguridad pública. que ha sido tan punitivo. Otra pregunta, por favor, la última. Para el secretario Kofi Annan, estoy muy satisfecha de que haya recalcado la importancia de la sociedad civil en esta cuestión. Pertenezco a un grupo latinoamericano llamado Plataforma Latinoamericana sobre la Política, que es un grupo de sociedad civil. ¿Cuál es el papel entonces de la sociedad civil? Bueno, recuerdo, por ejemplo, cuando se trataba el tema del SIDA-VIH, pues algunos de los logros no los hubiéramos podido alcanzar sin la sociedad civil. Y Richard estará de acuerdo de que cuando se estableció el Tribunal de Justicia en Roma, eso no hubiera podido hacerse sin la sociedad civil. Es necesario establecer vínculos y hacer avanzar los programas en materia de política. Uno puede hacer que se impulsen estas áreas por parte de los políticos, teniendo en cuenta que la sociedad civil lo reclama. Es necesario recurrir a sociedades, a organizaciones de sociedad civil, latinoamericanos en otros lugares. Y así eso podrá orientar a los políticos que sabrán a ciencia cierta que es lo que se necesita. Bien, si podemos concluir con unas breves frases. Kenneth, voy a comenzar con usted. Bien, quería responder a algunas cuestiones que se han mencionado. Estamos hablando de todas las drogas, pero no se quiere tratar del mismo modo a todos los tipos de droga. Si se despenaliza y si se normaliza, pues puede controlar el suministro del mercado sin que haya un mercado negro. Se mejora así la salud pública. Reconocemos que algunas cosas, por ejemplo, como que no se puede beber y conducir, pues son cosas que uno tiene que saber también cuando uno consume drogas. Y se puede regular perfectamente y normalizar qué es lo que uno no puede hacer cuando uno consume drogas. Y luego en cuanto a la pregunta de cómo sabemos que estos cárteles no van a desplazarse o que van a dedicarse a otras actividades delictivas. Bueno, eso sí que constituye un problema, porque si hemos creado este ejército virtual que puede superar a la policía local, pues pueden pasar a la extorsión, secuestro, tráfico, etc. Pero, bueno, nada se puede comparar con los beneficios que se extraen actualmente del narcotráfico. Así que si se espinaliza, se hará más difícil que estos cárteles tan armados puedan aprovecharse como lo hacen actualmente. Seguramente que no vamos a ver cómo nadie va a recurrir a unas armas perniciosas para poder vender cerveza o cigarrillos. O sea, que eso puede ocurrir también con el mundo de las drogas. El hecho de que estemos debatiendo esto aquí, en este foro, es ya un gran paso adelante. Este tema ha de ser objeto de debate por parte de todos, de todo el mundo. Y a través de dicho debate hemos de intentar encontrar unas vías más eficaces para abordar este problema, porque no hemos logrado los éxitos esperados. Hemos logrado hacer frente a este problema con satisfacción. Y es necesario, como digo, hablar de ello, debatirlo, intentar allegar el consenso. La sociedad civil debe desempeñar un papel determinante. Y los políticos deben ser más audaces y debatir esto abiertamente. Es un tema muy peleagudo a nivel político y por eso a veces se evita, pero es necesario debatirlo. Gobernador, bueno, yo creo que no puedo añadir nada a lo que hemos venido diciendo hasta ahora, pero muchas gracias al profesor Schwab por haberme invitado y a compartir este panel con personas que admiro tanto. Richard, gracias por, Kirchner, gracias por tu pasión. Y yo creo que, sí, muchas gracias también por la moderación tan excelente. Bueno, vemos claramente que las políticas en materia de drogas no están funcionando y tenemos que examinar esto detenidamente y proceder a los debidos ajustes. Y me satisface ver que hay algunos líderes audaces que están ya emprendiendo medidas y esperemos que un debate público pueda impulsar aún más este debate. Bueno, pues vamos a concluir con ello este debate. Muchas gracias por haber participado en este foro. Y damos las gracias también al Foro Económico Mundial por haber tenido el valor de promover este debate hoy en día. Muchas gracias a todos.